¿Qué tal? Bienvenidos. Muy, muy buenas noches. Vamos a comenzar con el tema de Cleveland, de Ohio, los asesinatos, los últimos acontecimientos. Para eso, vamos a darles dos ángulos importantes. Uno es el legal, por supuesto, y el otro el psicológico. Está con nosotros aquí, en el estudio, la abogada criminalista, ex jueza, Ada Pozo. Bienvenida. Gracias. Y también vía Skype, desde Buenos Aires, Argentina, hacemos contacto con Marcela Diodati. Ella es licenciada en psicología, es especialista en lo que es psicología forense. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Encantado. Pero antes, vamos a ir precisamente al lugar de la noticia. Ahí se encuentra Nara Rosa con los acontecimientos del día. Lo más importante, Nara, ¿qué tal? Adelante. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Félix Guillermo. Está cayendo el sol aquí en Cleveland, Ohio, en la avenida Seymour, frente a la casa de Ariel Castro, el hombre que está acusado de mantener secuestradas a tres mujeres. Como saben ustedes, él estuvo hoy en corte y el juez le impuso una fianza de ocho millones de dólares. Eso por las acusaciones que pesan en su contra. Hoy ya sabemos nueva información sobre lo que ocurría dentro de esta casa. Michelle Knight, una de las secuestradas, se vio obligada a actuar como partera cuando Amanda Berry dio a luz a su hija Jocelyn. Les tuvo que dar respiración artificial a madre e hija porque estuvieron en peligro de muerte. Esto mientras Ariel Castro la amenazaba con matarlas a las tres si no las salvaba. Se sabe que las jóvenes eran escondidas en el ático y en un cuartito de seis pies por seis pies muy pequeñito. Además de constantes golpizas, se les prohibía salir de la casa al patio. Las pocas veces que salieron tenían que hacerlo disfrazadas para no ser reconocidas. Ariel Castro compareció hoy en corte, como les cuento, y tiene ya una fianza de ocho millones de dólares. No se espera que salga de la cárcel porque se piensa que no cuenta con ese dinero. Sus hermanos O'Neill y Pedro fueron liberados. No han sido acusados en este caso ya que las autoridades no han encontrado evidencia en su contra. Soy Nara Rosa desde Cleveland, Ohio. Regreso contigo al estudio, Félix Guillermo. Gracias, Nara, por esa información. Muchísimas gracias. Precisamente vamos a comenzar con el tema ese de los ocho millones de dólares y la fianza. Desde el punto de vista legal, ¿cómo se interpreta esto? Por un lado, el fiscal ha dicho que no se descarta la posibilidad de pena de muerte. Hay una fuente no confirmada de CNN que dijo que se había declarado ese señor culpable. Y por otro lado, le dan fianza de ocho millones de dólares, una fianza alta. ¿Cómo se conjuga todo esto? Bueno, Félix, tengo entendido que eso de que se declaró culpable, como usted dijo, no está confirmado. No está confirmado. Y en el estado de Ohio, que en la primera audiencia uno acusado no da una declaración ni de culpabilidad ni de no culpabilidad. También se sabe que el fiscal, en el momento de imponer fianza, le pidió al juez que le pusiera cinco millones de fianza, lo cual el juez decidió ponerle tres millones más, que son los ocho. Ahora, recuerde que aunque el fiscal ha dicho que piensa posiblemente pedir la pena de muerte, hasta el momento no lo han pedido, ni le han puesto ningún cargo de asesinato. Vamos a escuchar, vamos a escuchar precisamente la declaración del fiscal a ver qué fue lo que dijo. Mi oficina, el juez, el juez, también va a engañar en un proceso formal en el que evaluamos si buscamos cargos elegibles para la pena de muerte. La penalización capital debe ser reservada para esos crimes que son realmente los peoros ejemplos de conducta humana. La realidad es que todavía tenemos crímenes brutales en nuestra mitad que no tienen respeto por la regla de la ley o la vida humana. La ley de Ohio llama por la pena de muerte a los criminales más deprimidos que cometan un murder agravado durante el curso de una pena de muerte. Básicamente lo que está diciendo es que no se descarta esa posibilidad de la pena de muerte. Vamos ahora a Buenos Aires, Argentina. Marcela, vamos a analizar un poco desde el punto de vista psicológico. Las tenían encadenadas, estaban muy delgadas, estaban hambrientas, las habían atado con cuerdas, aunque sabían una de la existencia de la otra, estaban en habitaciones muy pequeñas y habitaciones separadas. Ahora, hay algo que quería preguntarte tu opinión como profesional de la psicología. Este personaje, este señor Ariel Castro, pues cada año que cumplían un año más de estar en cautiverio, de estar secuestradas, les compraba un pastel, un cake, una torta, como quieran llamarle, y celebraba ese nuevo año. Psicológicamente eso debe ser devastador para una persona. Sí, el tema es, igual que en el caso de tratas de personas, a la víctima se le trata de imponer una nueva identidad. Para este personaje, como vos bien decías, quería que estas chicas sintieran que habían nacido a una nueva vida y si era posible, mediante torturas y mecanismos muy pensados, muy maquinados, trataba de que olvidaran el pasado. Seguramente eligió a chicas, yo realmente me parece admirable que hayan sobrevivido estas chicas a tanto tiempo, a semejante situación. Debe haber elegido, pensando en que eran personas fuertes, pero a propósito, voluntariamente, él, como buen psicópata, la fue debilitando físicamente y voluntariamente, psicológicamente, para poder manejarlas más fácilmente, según él necesitaba, ¿verdad? ¿Qué puede? ¿Cuál es su interpretación de lo que estaba ocurriendo con Michelle Knight? Por cierto, fue la primera que fue secuestrada. De los tres casos, dos de ellos, los de las otras dos mujeres, pues se continuó abierto. Ese otro, en un momento determinado, la policía no lo continuó porque pensaba que ella había decidido abandonar la familia. De hecho, está en libertad y ella rehúsa ver a su familia. No ha ido a ver ni a su madre ni a su abuela. Bueno, yo hablaba antes de que ellas, para sobrevivir, deben haber tenido que desarrollar ciertos mecanismos adaptativos para poder vivir como fuera en esa situación tan horripilante. En este momento están volviendo a su vida anterior y quizás, en el caso de Michelle, que él sea a la que más le cuesta poder volver a ser quien era antes del secuestro. Que esto es muy común de ver en personas que han sido abusadas, violadas sexualmente o privadas de su libertad. Y en el caso de tratas de personas que cuando las rescatan sienten vergüenza, remordimientos, como si ellas hubieran tenido que ver con las cuestiones a las que fueron sometidas. En verdad, es muy común en las víctimas de violación que la víctima sienta vergüenza de reencontrarse con su familia porque el torturador, el violador, y en este caso tenemos 10 años de tiempo que tuvo este hombre para, digamos, hacerla sentir de alguna manera sucias e involucradas seguramente en el secuestro. Es como decir, bueno, si estás acá también es tu culpa. Pero, Marcela, perdóname que la interrumpa. Quería saber otra opinión suya desde el punto de vista psicológico y ahora vamos al legal. Ariel Castro dice que él de niño fue abusado. Psicológicamente, como usted, normalmente el que fue abusado lo repite, lo ha repetido con estas, pero psicológicamente, ¿cómo ve ese caso usted? Yo quiero desmitificar esto. En algunas oportunidades esto pasa, pero es como que se ha hecho vox populi que toda persona que es abusada tiene que repetir como para elaborar esa situación y no es así. Muchas personas que han sido abusadas son personas de bien y personas que no vuelven a lastimar a nadie. Esto lo está diciendo él porque quiere defenderse y en verdad, aunque hubiese sido así, no le sirve de ningún tipo de defensa esto que él dice. Yo escuchaba al fiscal y se trata evidentemente de una persona que transgredió y transgrede las reglas, o sea, como las transgredió para secuestrar a estas chicas y someterlas a este tipo de vejámenes. No tenemos por qué dudar en que las sigue transgrediendo ahora y no tiene por qué estar diciendo la verdad. Vamos ahora a la parte legal. Desde el punto de vista legal, ¿qué peso puede tener eso que ese señor venga y diga que él fue abusado también de pequeño? Obviamente creo que es la única defensa que va a tener, decir que porque fue abusado, que él no sabía distinguir entre el mar y el bien, pero francamente no le va a funcionar esa defensa. Lo único que posiblemente cuente como un factor mitigante llegando al momento de sentenciarlo. Claro. Ahí se habla de unas 200 muestras de evidencia que se han recogido en la casa. Se hablaba en un principio, eso después no es oficial, no ha sido comprobado en un principio. Se dijo, se estuvo especulando que habían encontrado restos humanos en el patio, presuntamente de los fetos, de los abortos de esas mujeres. Esto no es oficial, no es una información oficial, pero se ha estado investigando. Se habla de 200 muestras de evidencia. ¿Cómo se procesa todo eso? Ahora la Fiscalía tiene una tarea bien difícil. Esa tarea es con esas 200 cajas, con toda la evidencia que tengan, con todos los testigos que puedan encontrar y también con estas muchachas que en estos momentos, como acaba de explicar la doctora, tienen que estar en un estado emocional bien delicado y van a tener que testificar en algún momento, pero ellos tienen que llevar ahora todas estas pruebas delante del gran jurado. Un gran jurado en Ohio, que son personas de Ohio, de esa ciudad, y ahí determinar cuáles son los cargos que van a presentar en contra de este señor. Y los cargos van a ser cientos, si no miles, porque ya el fiscal ha dicho que por cada abuso que hubo, por cada violación sexual... Ese es su principio. Exacto. Lo que hemos visto ahora con estos siete cargos que hay solos es el principio. Y posiblemente veamos más detenciones, también lo que no tienen la evidencia en esos momentos para poder hacerlo. Correcto. Si saben de cualquier persona que sabía que esas muchachas estaban ahí, alguien que estaba tapando esto, esas personas también se van a ver en la misma posición. Hay otro caso, se vuelve a hablar ahora del caso de Ashley Somers, es una otra joven que desapareció en 2007 de esa misma área. Ya están pidiendo ahora los familiares de dos de estas jóvenes que se vuelva a reabrir ese caso. Sí, se sospecha que posiblemente él sea la misma persona que secuestró a esta otra muchacha, porque da la casualidad que fue durante este mismo tiempo cuando estas muchachas desaparecieron, y también eran muchachas más o menos de la misma edad, y por ahí cerca de ahí. Ahora, no dudes que pongan la pena de muerte, pidan la pena de muerte, y después, en cambio de que él hable, que cuente si en verdad él tuvo que ver algo con la de Ashley, le quiten la pena de muerte, y lo que haga una oferta de cadena perpetua. Gracias por haber estado con nosotros. Ada Pozo, abogada criminalista, ex jueza también. Gracias y muy buenas noches. Allá Marcela Diodati, nos acompañaba vía Skype desde Buenos Aires, Argentina. Muy buenas noches. Vamos a la pausa. Al volver el posible brote de la delincuencia en Miami, ¿a qué se debe? Se reportan tiroteos, estafas, robos, millonarios. Los dejo ahora con un video presentado hoy en corte sobre un tiroteo brutal entre delincuentes y agentes policiales. Más adelante, en el próximo segmento, vamos a volver a verlo específicamente. Ahí está. En el día de ayer, en la corte de Miami, los fiscales mostraron un crudo video de vigilancia donde se observa el tiroteo fuera de una casa de cultivo de marihuana en Westchester, que dejó un oficial de policía herido y una persona muerta. El video, tomado de un sistema de vigilancia en las afueras de la casa de cultivo, muestra a los detectives y a un agente del FBI con chalecos de la policía enfrentando a dos civiles que les atacan con disparos. John Saavedra sobrevivió tras ser impactado por tres disparos. El dueño de la vivienda, Gerardo Delgado, murió tras recibir un disparo en la cabeza. La policía decomisó 80 libras de marihuana en el inmueble.